Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa número 1001 de Espíritus de mi Tierra Y saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos ven a través de la pantalla de Canal 14 Teleimagen Codificada Canal 2 Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube Espíritus de mi Tierra Y bien, aquí estamos nuevamente Les agradecemos infinitamente los saludos de felicitaciones por los mil programas Realmente recibimos muchísimas muestras de afecto Así que nosotros agradecidísimos con ustedes por acompañarnos, por seguirnos Por disfrutar de nuestra música folclórica a través de Espíritus de mi Tierra Y bueno, para comenzar el programa de hoy les voy a mostrar un video Un videoclip estrenado hace poco tiempo Es una hermosa zamba de Jorge Rojas Cuyas autoridades de Jorge Rojas y Fernando Quevedo Donde hay amor no hay olvido Y que cuenta con la colaboración de nuestro querido Rally Barrio Nuevo Se va mi pensamiento Lo dejo en libertad Es igualito al viento Pa' echarse a volar Remonta el cielo azul De los recuerdos Y encuentro la manera de verte una vez más Regreso hasta tus brazos Y siento aquel calor Tu boca tiene dulce buzquito amistón Que se desborda mi alma en cada beso Y siento que en mi pecho galopa el corazón El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Que fueron desandando los caminos Soñando a cada paso Tenerte como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza su destino Y vuelve a florecer Añoro tu sonrisa Que tanto supe amar El brillo de tus ojos al verme llegar Y aquella noche que nos vio bailando La samba del pañuelo La samba del pañuelo en el alga rogar Me invade la nostalgia Al ver morir el sol Me lleva hasta el instante del último adiós Nos despedimos sin decirnos nada Y se marchó la tarde Y se marchó la tarde Con lágrimas de amor El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Que fueron desandando los caminos Soñando a cada paso Tenerte como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza su destino Y vuelve a florecer Vuelve a florecer Y bueno, ahora para continuar con más música folclórica Quiero mostrarles un video que compartió con nosotros una joven y talentosa artista tucumana su nombre es Belén Herrera Bueno, acompañada del video ella nos mandó un mensaje un video con donde nos cuenta sobre su historia sobre su carrera Bueno, los dejo sin más palabras con Belén Herrera Queridos amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Belén Herrera y los saludo desde la provincia de Tucumán Vengo de una familia de músicos mi papá cantaba y de la mano de él comencé a conocer este mundo maravilloso de la música mis primeros escenarios los escenarios escolares las peñas de mi provincia y luego con el afán de ir un poco más allá de conocer grandes escenarios participar de los pre-festivales como Pre-Cosquín Pre-Salamanca Pre-Monteros y un Pre-Varadero que me dio el Premio Revelación en el año 2010 2017 un año súper importante la llegada de mi primer hijo mi primer material discográfico titulado Tucumana cuya producción le pertenece al señor Hugo Casas con quien actualmente sigo trabajando 2018 la llegada al escenario mayor de Cosquín en el homenaje a don Horacio Guaraní donde tuve la oportunidad de cantar en una de sus noches y compartir escenario con grandes artistas este año 2023 llego por primera vez al escenario de Cosquín con mi producción con Melena Herrera con sus temas de Tucumana y parte de las nuevas canciones de un material que estoy trabajando cuya canción o corte de difusión ya se encuentra disponible en las redes y se titula Criolla pueden escuchar mis canciones en Spotify en Youtube y conocer un poquito más de mí en mis redes en Melena Herrera Oficial tanto en Instagram como en Facebook este 2024 los invito a que me acompañen el 6 de enero en el Festival Mayor de Jesús María donde estaré cantando estas nuevas canciones y compartiendo parte de mi vida lo que significa este camino de siembra los sueños que se cumplen y desde acá desde Tucumán quiero agradecer enormemente a la producción de Espíritu de mi tierra por generar este encuentro por permitirme llegar a ustedes los saludo con el corazón y que la música siempre sea motivo de encuentro ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Qué lindo es volver al pago, al pago donde he nacido A los aromas de antaño, a los sitios conocidos La tarde es mucho más tibia cuando recuerdo mi tierra Con sus postales de vida, de infancia y adolescencia Guitarras haciendo orquesta con los cantores de pueblo Repica en la sobremesa la voz de un bombo de huevo Siempre me da por cantarle cuando aprieta la nostalgia La quiero como mi madre, ay mi tierra tucumana ¡Ale, tú! Cuando se duerme el lucero, primeras luces del alba Las avestrinos y vuelo dan comienzo a la mañana Me comprende la guitarra, pues siempre viene conmigo Lo que duele la distancia cuando estoy lejos del nido Me llevaron los caminos en procura de mi estrella Pero sé que mi destino me devolverá mi tierra Siempre me da por cantarle cuando aprieta la nostalgia La quiero como mi madre, ay mi tierra tucumana Nuestros saludos y felicitaciones para Belén Herrera Espero que en algún momento tenga la oportunidad de venir a visitarnos aquí a Santiago del Estero Y bien, ahora para continuar, vamos hasta la peña de Demi Carabajal Que tuvo lugar en el pasado agosto En programas anteriores ya les mostramos Perdón, algunas imágenes de la presentación de Juanjo Abregú En el escenario de esta hermosa peña Que estuvo colmada en sus instalaciones Así que bueno, ahora les vamos a mostrar dos temas más de Juanjo Que aún no habíamos tenido la oportunidad de mostrárselos Ahí va Esto se llama el corazón El canto que me diste ¡Vamos! Me viste crecer un día con tus costumbres puebleras El canto que vos me diste que te lo hecha querera Tú llevas de este mensaje hasta por tierra olvidada Dos soles que me va dando mi guitarra enamorada Hoy huyo en el largo del globo en las tardes de verano Entre matas y miradas y días su alegre canto Cuando recuerdo a mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo y de cantar Dos, 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 dos ¡Una más! ¡Alberto Gansón! Tus ojos emocionados acompañaron mi canto La corta y mis sentimientos se convirtieron en llanto Ahora cuando regreses el lugar tan amado El patio y el aire del cielo ya no estarán a tu lado Debí ir agradeciendo este camino sembrado Con el canto de las guitarras que siempre habíamos soñado Cuando recuerdo a mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo y de cantar Llevando tu chacarera por el mundo y de cantar Tatario puso sus manos fecundas en la madera A un domador de quebracho de mi tierra santiagueña Con un fórmolo, una gubia y un martillo de madera Y un corazón de quebracho vino y regaló a la tierra Si estás solada de amigos, noche larga sin carguera Aquella le estoy evocando y me hizo olor a madera Perfumado en tu atelier, amigo pues en leyendas Al Roberto de la vida le canto esta chacarera El tum-tum de tu martillo Te escucho repiquetear al compas de chacarera Donde cistero bailará El café dejó el silbido en una tarde de enero Pidiendo que le gustara a su amante amor primero Seguido en tu artesano, que no se cae en tus soles Un corazón de quebracho, que no se cae en tus soles Perfumado en tu atelier, amigo pues en leyendas Al Roberto de la vida le canto esta chacarera Espíritus que resumen la voz de mi tierra Y llegamos al segundo bloque del programa de hoy Como ustedes saben en este bloque nos tomamos los primeros minutos Para saludar a los compañeros de la semana El lunes 6 estuvieron cumpliendo años Dos grandes y queridos músicos El Baby Villagra y Joaquín Córdoba El martes 8 dos queridos amigos También Liliana Díaz y Joaquín López Joaquín padre del Zurdo López, del Cóndor López Una familia de artistas, sus nietos son excelentes músicos También le mandamos un fuerte abrazo a Joaquín El jueves 9, Yanina Iniguez, más conocida como Mamacha Le mandamos un fuerte abrazo a Yanina También los queridos amigos Oscar Jiménez Oscar Jiménez que toca el bajo, mucho tiempo hizo folclore Ahora está dedicándose al rock Así que le mandamos un fuerte abrazo a Oscar También el querido profe Cacho Banegas Gran técnico de básquet Que nos dio muchas alegrías en su carrera deportiva A ver, el viernes 10 Victoria Carabajal de la Cruz Adanza Elisa Ramos Y también se recuerda el natalicio de José Hernández José Hernández, por eso estuvimos festejando el pasado 10 de noviembre El Día de la Tradición A ver, el sábado 11 Martín Bunge Y mañana domingo 12 Beto Mancilla y Luchín Gómez Luchín que nos ve desde Ciudadela, provincia de Buenos Aires Bueno, le mandamos, le hacemos llegar nuestros saludos hasta allá Y bien, ahora quiero compartir con ustedes un grupo de jóvenes músicos talentosos Ellos son de Unquillo, provincia de Córdoba Los estuvimos viendo el pasado 29 de octubre en Plaza Añoranzas En el show que dio Rally Barrio Nuevo Bueno, uno de los integrantes es familiar de Rally Y sobrino, más precisamente Así que, bueno, no les cuento más Porque ellos se van a encargar de contarlos Ahí entre los temas Entre los temas que les vamos mostrando Vamos a compartir con ustedes Las palabras de estos excelentes músicos cordobeses Con ustedes, Esquejes Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Así es como se enamora tu corazón con el mío La noche de chilecito Me amaca el sueño del carnaval Y el vientre de la albahaca se desparrama sobre el viñal La noche de chilecito constela el cauce de su mirada Despacio camina el viento Despacio camina el viento Enharinado de festejar Se va rumbo del velasco Anidando lunas sobre el tierra Despacio camina el viento Paso de mis pasos su camina Paso de mis pasos su camina Y me aferro a su cintura Y me encuentra la zamba de enamorar Mientras la noche y el viento Desnuda en el velo del carillán Y perfuma por su boca La chaya y mi eternidad Se riega de copla el pan El patio Vistiendo a la soledad Aroma que habita el cielo Y que margina todo el pesar Se riega de copla el patio Con su danza de volar Y marchamos junto al tiempo De la plaza a lo de Luján Y solo tengo a sus ojos Que atan a los míos por donde va Y marchamos junto al tiempo Tremando en el aire la sed de amar Y me aferro a su cintura Y me encuentra la zamba de enamorar Mientras la copla y el tiempo Desnuda en el velo del carillán Y perfuma por su boca La chaya y mi eternidad La chaya y mi eternidad Muchas gracias, a mí me enamoraron Hola, ¿cómo están? Somos Esquejes, Gaby, Mateo y Peque Somos una banda de folclore de Córdoba Bueno, sobre todo Personas que disfrutan mucho Compartir la música juntos Experiencias y viajes Bueno, Esquejes El nombre surge en relación al término De sacar un brote nuevo A partir de un árbol O de una planta ya viviente Y tiene mucho sentido En cuanto a lo musical también Desde ese lugar Desde el lugar de lo que ya venimos siendo De cada cual de su casa A algo nuevo Que tenemos ganas de hacer nosotros Canciones propias Jugando y compartiendo Como dijeron los chicos Viajes, canciones Y muchas cosas lindas Buenas noches Buenas tardes, noches Bueno, estamos muy contentos De estar acá en Santiago Por primera vez Somos Esquejes Venimos de Córdoba De Unquillo Y bueno Venimos a traer nuestras canciones Que esperamos les gusten mucho Vámonos más Con una chacarera Con el viento se me arriman Las callecitas de tierra Marrones de mi infancia Cielo de mil estrellas Camino voy de los altos Al patio de los poleos Aromas a yerba buena Y la frescura del tiempo Aromas a pan casero Mateando en las oraciones Amarillos atardecer El recuerdo de las pasiones Ya quiero sentir de nuevo El tierno cantar del río Y cobijarme en los brazos De los recuerdos queridos Llegarme a la casa vieja Treparme por los nogales Ir orillando la sequía fresca De mis soledades El sol tape mis heridas Que cubra mi piel de calma Que salga bien despacito Dibujándome el alma Ay mi verde del rodeo Como aromas el paisaje De las montañitas crepas Que duermen en cañaverales Ya quiero sentir de nuevo El tierno cantar del río Y cobijarme en los brazos De los recuerdos queridos Estos videos son del pasado 29 de octubre En Santiago del Estero En Plaza Año Aranzas Donde Rally Barrio Nuevo Nos invitó a compartir Esa fiesta tan linda Las canciones que van a ver Y escuchar acá son Zamba de enamorar Que es una zamba La tarde y mi historia Que es un gato Y al rodeo Que es una chacarera simple Actualmente estamos trabajando En unas grabaciones En vivo Que hemos hecho En una presentación Acá en Unquillo Y bueno Muy pronto van a estar Para que las escuchen Que las puedan disfrutar En todas las plataformas seguramente Y bueno Tenemos ahora varias presentaciones Y nuestras redes Para que nos sigan Es arroba Esquejes Guión bajo En Instagram Y bueno Y ahí van a poder encontrarnos Bueno, queremos agradecer Muy, muy, muy enormemente Al programa Espíritus de mi Tierra Ha sido un lindo gesto Que nos han invitado A participar del programa Para hacer conocer también Nuestra música Y bueno Un saludo grande Para Quique Y toda la gente de Santiago Seguramente pronto Nos estaremos viendo Muchas gracias Abrazo grande Y por acá Esquejes Muchas gracias La tarde va Tendiendo sus pliegues Murmura con el viento Sin llegar El viento El viento que hace hechizo Mi cantar Musas que se han ido lejos Consuelo en este gato El de alcanzar Y así escucha mi historia La tarde fresca Venada este zapateo Poca tierra de levantar No como aquel remolino Que al cielo Ha de alcanzar Busco consuelo En la tarde fresca Las nubes van Dibujando el cielo Figuras que me llaman a volar Y por el meser del viento Me dejó llevar Hoy la musa Esta tarde Me ha retenido celosa Pa' que le deje mi cantar Y así se va mezclando La tarde y mi historia Ahora bailan juntas Enredadas en sus sombras Y aquel remolino Al cielo pudo alcanzar Encontré consuelo En la tarde fresca Espíritus que resumen La voz de mi tierra Y llegamos al último bloque Del programa de hoy Como ustedes saben Este es el bloque Que le dedicamos A la chacarera Si bien en el programa Anterior No lo hicimos Por el motivo De los mil programas Los festejos Los saludos De los artistas Que estuvieron presentes En el programa pasado Bueno Ahora retomamos Este bloque Dedicado a la chacarera Y a difundir Esta campaña Que expresa nuestro deseo De que la chacarera Sea declarada Patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Y hablando de chacarera Nos estuvimos enterando En la semana Que habíamos tenido El día provincial De la chacarera No sabíamos Seguramente No se dio La difusión necesaria Cuando fue declarado Bueno Resulta que El día provincial De la chacarera Es el 24 de abril Fue declarado En el 2012 Así que Miren los festejos Que nos perdimos Esperemos que De ahora en más Le demos la importancia Que tiene este día Así que Cada 24 de abril Estaremos festejando Nuestro día De la chacarera El 24 de abril Les recuerdo Que fue Se conmemora Los fallecimientos De grandes artistas De Andrés Chacarreta Cicto Palavecino Miguel Simón Así que Bueno Eso les quería comentar Por si no sabían Tal vez Algunos de ustedes Sí Nosotros Como les comentaba Antes Estamos creando Una asociación civil Dipe Folse Se llama Que congrega A los difusores Y periodistas Del folclore De Santiago del Estero Estuvimos conversando La semana Y realmente Nos sorprendió Saber Que la chacarera Tenía su día Y nadie Se encargó De comunicarlo De informarlo Debidamente Dada la importancia De la fecha Así que Bueno Contento Porque ya tenemos Nuestro día provincial Por lo menos De la chacarera Vamos a ver Si algún día Logramos que tenga Su día nacional Seguramente Debería ser El mismo día Así que Bueno Continuamos Hablando de Dipe Folse El sábado Cuando ustedes Estén viendo el programa Nosotros Habremos estado Unas horas antes En la ciudad de Frías Hablando Sobre este tema Sobre esta campaña De que En la que Expresamos Nuestro deseo De que la chacarera Sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad Ahí estaremos Estaremos presentes Algunos de los miembros De la asociación Estarán Walter Díaz Holguita Jiménez Miguel Coria Manuel Molinés Sandro Mancilla Yo Lamentablemente Los Gustavos Gustavo Lastri Villavicencio No podrán viajar No Perdón No podrán viajar Por razones laborales Así que Bueno Estaremos Habremos hecho Un conversatorio Con los difusores De la ciudad de Frías Artistas Que espero Que se Que se lleguen A esta charla En la sala Pocha Ramos Este sábado Bueno Hoy Ustedes están viendo El sábado Este programa Está siendo grabado Unos días antes Así que el sábado A las 11 de la mañana En las ciudades frías La asociación De difusores Y periodistas De folclore Santiago del Estero Estará Dando Una charla Realizando Un conversatorio Sobre la chacarera Patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad Y bueno Ahora continuamos Continuamos Con el mensaje Que los tenemos acostumbrados Que nos dejan Algunos queridos amigos En este caso En el programa de hoy Les voy a mostrar El mensaje Que nos dejó Dúo Herederos Este dúo Conformado por los hermanos Paula y Maxi Medina Paula y Maxi Medina Perdón Ese me fue el apellido Pero bueno Ellos son el dúo heredero Un grupo Un dúo que Cada vez que los vemos En los escenarios Nos llena de alegría De fiesta Así que bueno Los voy a dejar Con el mensaje De ellos Y después Como es costumbre También disfrutaremos De unas hermosas chacareras Hola ¿Cómo están? Somos dúo heredero Y queremos sumarnos A la campaña Para que la chacarera Sea declarada Patrimonio de la humanidad Para nosotros Es la base De nuestra De nuestra música Nuestra raíz Y Resume todo En una danza En una melodía La vida La alegría Eh Todo La raza Así que Apoyamos esa campaña Tú heredero Chacarera de amor ¿Como heredero? ¿Jugo? ¿Con toro? Siempre nos dice el amor, que no se olvida Esto es llamo canción de despedida Esto es cielo de Dios, el mismo infierno El verano sin sol, hoy otro invierno Esto es vida con vos, si no es la muerte Es lo mismo de ayer, no es diferente Que nos dice el amor, desde silencio Algo se lo murió, no está naciendo Dale un tiempo al calor de este pasado Si hay un rayo del sol, no está parado En mis ojos cayó otro de su herida En tu vientre marrón buscó la vida Si me fui por ahí, para olvidarte Esta tarde de abril, vuelvo a buscarte Que nos dice el amor, desde silencio Algo se lo murió, no está naciendo Yo me volví a quemar, lo que me fui por un cumplido Me quedo como te decía que el lindo pago había sido Me quedé con una prenda pensando que me quería Pero no veo ese engaño porque la ingrata mentía Allá en mi pago se aleja cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando falwa Cantando chacarera, golpeando un bombo legüero Sé que es el que estoy de fiesta en Santiago del Estero Señora, segundita con amor señores y señora, mi niegra Arriba, 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 sube, sube Arriba, 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 es bueno que yo te sigo esperando Que el infirme de mi cariño no lo tengas engañando Si tengo alguna pena son las cuerdas que es lumbres Pero me alegre que suena sin cantar mi buena moza Cuando agarró la guitarra para cantar chacarera Un mozito enamorado sale a buscar compañera Cantando una chacarera, volcando un bombo legüero Señora, bella, soy de fiesta en Santiago del Estero Buenas noches chacarera Hoy llegando al Esteco, tal vez me encuentre allí Con la esencia de cantar chacarera sin fin Carnavales me han visto resguardarme en la piel En los montes del alma, arcano dentro del hombre Hoy quisiera contarte pa' que te acuerdes de ayer Genocidio de razas, tan solo por no querer Chacarera de origen, renaciendo mi fe Santiago del Esteco, a Chavis fiel No querer parar la muerte fue despiadado y cruel Hoy se alabarca de nuevo el de nacer de frente Hay narines y cantores, artesanos del amor Alfaredes, ganadores, cultura del esteco ¡A la última! Tengo un púho en mi pecho, sabiduría ancestral Hoy cantando en las noches, despojado del sistema Chacarera, aborigen, renaciendo mi fe Santiago y hoy del esteco, hoy pacha mis pies Chacarerita Para Anita, para Carán de Corazón, los quiero mucho Para Adriana allá, para Rosana El corazón de Chilalo ya falló en la tierra dura Cabanme vas a encontrarme, bótica, que es que luzura Debaldando y en la llanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrá lo que ando y queriendo Ahí va Chacarera, ñapa, ñapa, vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Nos seguimos cantando, si nos salen a bailar, vamos Adentro A donde esconde tu miel es miel es el que busco y que no hay yo Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu tallón Para sacarle sus mieles al árbol, lo golpea tanto A mi me golpean las penas, era por eso que canto Ya me voy conmiguita, la total camino me sobra Cuando quieras encontrame, búscame junto a tus olores Chacarera, ñapa, ñapa, vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Muchas gracias Chacarera La madera que acarició y me embruja con sus zones Nació de un corazón nuevo por viejas inspiraciones Fue creciendo de a poquito, madurando sus cantares Y un blanco pañal de coplas le dieron los alitrales Un concierto de chicharro lleno, las siestas ardidas Y enjumeada en su silencio le dio su pena escondida Tal vez por hija del monte tiene un monte en su sonido Y buscando sus entrañas mi dolor hizo su nido Siempre endulzando mi zona brindadora de consuelo Porque aquel que te dio vida me acompaña desde el cielo De mi voz no necesitas pero déjame que cante Quiero acompañar tus notas sencillo pa' lo sonante En mi soledad sos canto, en mi oscuridad estrella En invierno sos la brasa que en tibia mi larga espera Tu cuerpito es de algarrobo con clavijeros de tala Tus sentidos de alma quichua y te llamas a cha guitarra Otra, 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 simple, simple, simple Adentro Para juntar quichca al oro una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó Agarramos a la siesta con rumbo que ella nos dio Las tres iban adelante y más atrás y todo yo Vieja llena de malicia cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro la madre que la tiró Quichca al oro, quichca al oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja pero a las chinitas no En una baila de fierro para rope preparó Las chinitas las pelaban y el fuego soplaba yo La vieja salió por leña, otra por agua se fue La otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué La vieja muy advertida a las dos las castigó Y después una por una me las consolaba yo Quichca al oro, quichca al oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja pero a las chinitas no Mucha gracia ¡Los vamos yendo! ¡Los vamos yendo! ¡Los vamos yendo! Y con poco partiré Pa' qué cargar equipaje Si me iré pa' no volver Vivir es importante Tan solo lo que tienes Pon quita, aprienta las manos Y la copla te hará nacer Llorando abres los ojos, al cerrarlo te perdes Que poquito vale el hombre, si el alma ya no se ve Diosito me dio la vida y yo regajo a su suerte Y ahí también yo le debo el misterio de mi muerte Desde el vientre de su madre, el hombre comienza a andar Hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal Toda siembraba su fruto, si le preparas el suelo Que cosecha con el hombre, se abona su pensamiento El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua Se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta Diosito me dio la vida y yo regajo a su suerte Y ahí también yo le debo el misterio de mi muerte Y llegamos al final del programa de hoy Y me despido de este programa 1001 de Espíritus de mi Tierra Con la esperanza de que lo hayan disfrutado Y nos encontremos la próxima semana para seguir disfrutando De nuestra música folclórica aquí, en Espíritus de mi Tierra ¡Suscríbete al canal!